A mi condominio.com un vecino le hace la siguiente pregunta. En una asamblea de propietarios cuyo objeto es la designación de una junta de condominio, ¿puede elegirse a un vecino y a un propietario que no esté presente? La respuesta es la siguiente. Debemos recordar que las actas de asamblea son el producto de un acuerdo de todos los propietarios y estos acuerdos tienen requisitos de forma y requisitos de fondo. Uno de los requisitos de fondo es el consentimiento, la manifestación de voluntad de las personas que han sido designadas como miembros principales o suplentes de la junta de condominio. Por lo tanto, no puede ser nombrado como tal una persona que no haya formado parte de esa asamblea y no haya manifestado su disposición de aceptar el cargo. La responsabilidad deriva justamente de esa aceptación de voluntad. No podemos olvidarlo. ¿Tienes alguna duda, inquietud o consulta qué hacernos en materia de condominio? Ingresa a nuestro portal www.micondominio.com o escribe a info.micondominio.com y desde ahora puedes escucharnos en el programa Mi Condominio en la Radio. Vecino, ¿vives en condominio y tienes problemas con la junta de condominio, con la trabajadora residencial, con la basura o la seguridad? Todos esos temas son tratados en el programa Mi Condominio en la Radio que se transmite por www.radiocomunidad.com de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. O también puedes conectarte desde tu teléfono inteligente bajando la aplicación Radio Comunidad a través de Google Play o desde iStore. Eso no Fi no hay problema. Buenas noches nosabilitas. Buenas noches nos vemos.